Se acaba de aprobar en el Consejo una nueva convocatoria y proyecto de extensión para el año 2022. Ahí la intención particular es, sobre todo, favorecer a los estudiantes en el ámbito interno y en el ámbito externo favorecer a todas las organizaciones del medio que requieran de algunas soluciones de parte de la universidad. Es el momento ideal porque estos proyectos tienen esa intención, el vínculo con la comunidad y tratar de resolver alguna situación particular por la que se atraviesan y a partir de ello lograrlo a través de estos proyectos. Más allá de que los proyectos y las becas se implementarían en el 2022, durante este año se va a hacer la evaluación, cuáles son las fechas que están manejando. Sí, la intención era aprobarlo este año rápidamente porque hay una particular necesidad por los tiempos de estar evaluándolos este mismo año. O sea que si nosotros sacamos la convocatoria ahora en estos días, tenemos la posibilidad de que para el 10 de diciembre o 15 a lo sumo de diciembre tengamos los proyectos disponibles ya en la Secretaría de Extensión de cada uno de las facultades y de allí, desde el Consejo de Extensión, comenzar a evaluarlos para que en febrero o marzo ya estén disponibles para el trabajo concreto de cada uno de los proyectos. ¿Y cuáles son las particularidades de la convocatoria de este año? Las particularidades son que va a ser proyectos de entre 3 y 8 meses, 3 mínimo, 8 meses máximo, cosa que entre en el año lectivo y que sobre el fin del año lectivo puedan ser evaluados y puedan ser rendidos los fondos que corresponden. Por otro lado, sí o sí van a tener que necesitar que un becario estudiante participe a través de una beca BEX que va a tener un monto mensual de 10.000 pesos. Además, la otra necesidad es que sí o sí tenga un vínculo con el medio, con alguna institución del medio, sobre todo con la particularidad de que la necesidad provenga del medio. Para eso la intención a través del Consejo Social y del Consejo Económico y Social es armar una bolsa de proyectos, como por ejemplo el que ya tuvimos para el más impacto territorial, para el proyecto ese. Y además de eso, está la posibilidad de que esté enfocado, si bien no es excluyente, que esté enfocado el Gran Río Cuarto. Y eso nos parecen ciertas particularidades que lo diferencian de las otras convocatorias que hemos tenido. ¿Y la convocatoria está abierta a todas las facultades? Sí, sí, la convocatoria está abierta a todos los docentes. Quien puede ser director de estos proyectos es un docente, no importa el cargo que ostente. Puede ser un codirector, puede ser un no docente, otro trabajador de la universidad, un profesional externo, puede ser un dirigente de alguna institución de las que participan, como codirector, incluso de los integrantes también de los proyectos. ¡Gracias!